Hoy les traigo las películas participantes en los premios de la Academia. ¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Yo soy Alex y esto es UNIAD News. En mejor película están las siguientes. Para Mejor Director, aquí tenemos las nominaciones. Pavel Pablikowski, Cold War. Yorgos Lantimos, The Favourite. Alfonso Cuarón, Roma. Adam K., Vice. En Mejor Fotografía, Cold War, Lucas Sal. The Favourite, Robbie Ryan. Never Look Away, Caleb Deschanel. Roma, Alfonso Cuarón. A Star is Born, Matthew Libatic. En Mejor Guión Original están las siguientes. The Favourite, Deborah Davis y Tony McNamara. First Reformed, Paul Schrader. Green Book, Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly. Roma, Alfonso Cuarón. Vice, Adam McKay. Para Mejor Guión Adaptado fueron las siguientes nominaciones. The Ballad of Buster Scruggs, Joel Cohen, Ethan Coen. Black Clansman, Charlie Watchtell, David Rabinowitz, Kevin Wilmot, Spike Lee. Can You Ever Forgive Me, Nicole Holofsenner and Jeff Whitty. If Bill Street Could Talk, Barry Jenkins. A Star is Born, Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters. Y para Película Animada, Incredibles 2, Brad Bird. Isle of Dogs, Wes Anderson. Mirai, Mamoru Hosoda. Ralph Breaks the Internet, Rich Moore, Phil Johnston. Spider-Man, Into the Spider-Verse. Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman. En Cortometraje Animado, Animal Behavior. Alison Snowden, David Fine. Bao, Domi Shi. Late Afternoon, Luis Bagnau. One Small Step, Andrew Chesworth, Bobby Pontillas. Weekends, Trevor Jiménez. Para Mejor Actor, estos fueron los nominados. Christian Bale, Vice. Bradley Cooper, A Star is Born. Willem Dafoe, At Eternity's Gate. Rami Malek, Bohemian Rhapsody. Viggo Mortensen, Green Book. Y las nominaciones para Mejor Actriz. Yalitza Aparicio, Roma. Glenn Close, The Wife. Olivia Colman, The Favourite. Lady Gaga, A Star is Born. Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me? El Mejor Actor de Reparto se decidirá entre estos. Y la Mejor Actriz de Reparto será alguna de ellas. Y en Mejor Película Extranjera, Keeper Now, Lébano. Cold War, Polonia. Never Look Away, Alemania. Roma, México. Shoplifters, Japón. En Mejor Cortometraje tenemos... Detainment, Vincent Lamp. Favu, Jeremy Compton. Margaret, Marianne Farley. Mother, Rodrigo Sorogoyen. Skin, Guy Natif. Para Mejor Documental están... Free Solo, Jimmy Chin, Elizabeth Chai Basargelia. Hail Connie This Morning, This Evening. Rommel Ross. Minding the Gap, Bing Liu. Of Fathers and Sons, Talal Derki. RBG, Betsy West, Yuli Cohen. Para Mejor Cortometraje Documental están... Black Sheep, Ed Perkins. Endgame, Rob Epstein, Jeffrey Friedman. Lifeboat, Skye Fitzgerald. A Night at the Garden, Marshall Currie. Period, End of Sentence. Rika Setaki. Para Mejor Montaje tenemos... Black Lansman, Barry Alexander Brown. Bohemian Rhapsody, John Ottman. Green Book, Patrick J. Donvito. The Ferret, Giorgos Mavropsaridis. Vice, Hank Corwin. En Mejor Edición de Sonido... Black Panther, Benjamin A. Byrd. Steve Bodecker. Bohemian Rhapsody, John Warhurst. First Man, Ailing Lee. Mildred Yatro Morgan. A Quiet Place, Ethan Van Der Ryn. Eric Adal. Roma, Sergio Díaz. Skip Lipsay. En Mejor Mezcla de Sonido... Black Panther. Bohemian Rhapsody. First Man. Roma. A Star Is Born. Y para Mejor Banda Sonora... Black Lansman. Terrence Blancard. Black Panther. Ludwig Goranson. If Bill Street Could Talk. Nicolás Britel. I Love Dogs. Alexander Desplat. Mary Poppins Returns. Mark Sheinman. Scott Whitman. Y la mejor canción original será una de las siguientes. All the Stars. The Black Panther. All Fight. The RBG. The Place Where Lost Things Go. The Mary Poppins Returns. Waiting in the place where the lost things go. Shallows. The A Star Is Born. When a Cowboy Treads His Purse for Wins. The Battle of Buster Scruggs. Jungle Jangle. How ain't my gun still. Para Mejor Diseño de Producción, tenemos las siguientes nominaciones. Black Panther. Hannah Bickler. First Man. Nathan Crowley. Katie Lucas. The Favourite. Fiona Crumbie. Alice Felton. Mary Poppins Returns. John Mayer. Gordon Sim. Roma. Eugenio Caballero. Bárbara Enríquez. Y en mejores efectos visuales. Infinity War. Christopher Robin. First Man. A Star Wars Story. A Star Wars Story. A Star Wars Story. Y para la categoría de Mejor Diseño de Vestuario. The Ballad of Buster Scruggs. Mary Sofres. Black Panther. Ruth E. Carter. The Favourite. Sandy Powell. Mary Poppins Returns. Sandy Powell. Mary Queen of Scots. Alexandra Byne. Y por último, Mejor Maquillaje y Peluquería. Border. Mary Queen of Scots. Vice. Los Academy Awards se presentarán el siguiente domingo, 24 de febrero. ¿Y ustedes? ¿Están entre las nominadas alguna de sus favoritas? Díganos en la caja de comentarios. Como siempre, yo soy Alex. Esto fue UNEAD News. No olvides seguirnos en redes sociales. Los veo la próxima. No olvides seguirnos en la caja de comentarios. 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 Gracias.